¡Suscríbete al canal! Pienso en una familia que ha crecido y que se ha apoyado en estos tres últimos años. Los quiero familia. Sé que a pesar de tener diferentes ideologías, diferentes aspiraciones, diferentes sueños y metas, nunca esperé conocerlos. El destino nos hace caminar por el mismo rumbo. Todos esos recuerdos los llevo en mi corazón. Quizá no me salgan lágrimas, o tal vez sí, pero ¿cómo que no? Si han sido años de locuras, de sentimientos, de todo. Sin importar nuestras diferencias o gustos, siempre nos llevamos bien. Cada paso que yo he dado es gracias a mis maestros y amigos, quienes siempre han estado conmigo, y a quienes les debo de dar las gracias por aguantarme estos tres años. Y en nuestro transitar, compartimos buenos y divertidos momentos. Conocimos nuestras tristezas y debilidades. Y eso hace cada día más fuerte nuestro vínculo. Y los quiero. Bye. Los quiero mucho. Y poder algún día volvernos a ver Y por todos los momentos felices que hemos pasado juntos Son unos buenos amigos y son la mejor gente que he conocido Serán como unos hermanos para mí Hasta luego y espero que les vaya bien en la prepa Y espero que todos cumplan sus metas Los quiero mucho y les deseo mucho éxito en su futuro Los voy a extrañar demasiado Que los voy a extrañar demasiado Y les deseo lo mejor en la prepa Espero que nos volvamos a ver Y pues, los quiero Si saben que si ocupan algo pueden contar conmigo Gracias Esto no es un adiós, es un hasta luego Los extrañaré Les deseo mucho éxito en la prepa Los quiero mucho Y siempre tendrán un lugar especial en mi corazón Pues, gracias Los quiero mucho y espero que les vaya muy bien en la prepa Siento que así los voy a extrañar No queda nada más que decirles adiós Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar Valencia Janet Amaro García Siempre dulce y buena amiga Presente José de Jesús de la Torre Álvarez Siempre servicial Ana Gabriela Santillán Muro Siempre fuerte Siempre fuerte Presente Flavio Armando Lomelí Martínez Divertido y sonriente Presente Daniel Alejandro Compeán Ortiz Juguetón y agradable Presente Eric Bryan Gómez Bernal Formal y dedicado Presente Eréndi Carolina Guerra Lumbreras Siempre extrovertida Presente Mayra Chell Mata Ortiz Amable y buena amiga Presente Marely Escobedo Madera Siempre iluminando con su sonrisa Presente Brenda Elizabeth Villarreal Martínez Sencilla y buena amiga Presente Antonio Eli Vega Flores Siempre divertido y sonriente Presente José Emanuel Santos Aguirre Juguetón crítico y despistado Presente Jesús Javier Lince Espinosa Juguetón y divertido Presente Humberto Saucedo Cruz Responsable y sociable Presente Orlando Alonso Ramírez Contreras Responsable e inteligente Presente Carlos Damián Manzano Piña Juguetón y despistado Presente Jesús Emiliano Briseño Ochoa Despreocupado y divertido César Giovanni Lerma Aguilar Servicial y agradable Javier Gerardo Hernández Quirós Juguetón y formal Marcelo Jaime Vallejo Dedicado y respetuoso Eli Ariel Cifuentes Dueñas Agradable y trabajador Ismael Alejandro Cantú Rodríguez Serio, formal e inteligente Juguetón y vaya a ir buscando Loving can hurt Loving can hurt sometimes Loving can hurt sometimes But it's the only thing That I know When it gets hard You know it can get hard Sometime It is the only thing That makes us feel alive We keep this love in the photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Times forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet